Bienvenidos una vez más a esta subsección, conociendo a Gaiteros de Molero. En esta oportunidad me acompaña el guitarrista de la agrupación Gaiteros de Molero. Este hombre es especialista en instrumentos de cuerda, que se los diga él. Bienvenido, Gabriel Lugo. Gracias, gracias por la invitación. Bueno, sí, soy especialista en la parte de las cuerdas, de guitarra, mandolina, bajo, cuatro. Algunas cositas de percusión, pero sí, mi área es esa. Gabriel Lugo, cuéntame, ¿cómo te iniciaste en la música? ¿Cómo comenzó tu trayectoria? Bueno, realmente, bueno, desde pequeño mi papá, ¿no? Me inculcan a uno algunas cosas, a la música venezolana, y bueno, y luego fui surgiendo, estudié música en el Conservatorio José Lipa, y bueno, de ahí salté a unas u otras agrupaciones, como el Candela, que fue mi primer inicio, pues. Y de ahí, bueno, poco a poco fuimos avanzando. ¿Te iniciaste en la parte profesional con qué agrupación? Candela, casualmente. Casualmente acabamos de hablar de Candela. Luego paso a Colosales de Ricardo Cepeda, y allí estuve 18 años como director musical. Cuéntame, ¿qué es lo que más te ha marcado en esta agrupación Gaiteros de Molero? Su estilo. Su estilo y la cantidad de talento humano que hay. La verdad que hay muchos profesionales y estamos bastante engranados, y eso me llama mucho la atención, de verdad. Cuéntame, ¿qué es lo que más te ha marcado durante tu trayectoria en la música? El público. Los aplausos. Eso de verdad que es lo que uno se lleva. Eso es lo más grande. Ahora en la parte familiar, ¿cómo es Gabriel Lugo en el hogar? Ah, bueno. Soy muy dado al hogar. Me gusta mucho la parte hogareña. Comparto mucho con mi esposa, con mi padre, con mis hermanos, con mi hijo, Luciano que me acompaña en los momentos que puede acompañarme. Eso es lo más hermoso realmente. Compartir en la familia, dentro del núcleo familiar, y compartir con los quehaceres familiares, compartirlo con la esposa es algo hermoso, de verdad. ¿Tienes algún hobby? ¿Algo que te guste demasiado hacer? Bueno, ser músico. Realmente ser músico. Muy bien amigos, hemos llegado a la parte final de esta sección, conociendo a Gaiteros de Molero. Nos vemos en una próxima emisión. Chao, chao.